Grupo Cero Televisión Muy buena, hola Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo Feliz 2024 Un año más Con poesía Felices Estamos aquí en el programa 236 Muy bien Qué barbaridad Y hoy tenemos un largo viaje por delante Y Virginia nos va a decir ¿Cuál es el destino? Sí, hoy Volvemos a la antigua China A la dinastía Tang Años 618 a 907 Después de Cristo Viajamos de nuevo Hacia China Recordemos que esta es La edad de oro de la poesía china Un florecimiento Cultural inigualable Donde se multiplicaron los poetas Y los poemas Se produce Una gran popularización De la poesía Entre la población Se incorpora La composición poética En las oposiciones oficiales Para optar A un puesto De funcionario Desde la época De la emperatriz De la emperatriz Wuxi Tian Que reinó Entre los años 684 Y 704 Se asiste en este momento A los mayores deleites Con las obras De los grandes maestros Se produce De manera Exuberante Cerca de 50.000 poemas De más de 2.200 poetas Registrados Registrados en los 900 volúmenes De la recopilación Completa De la poesía De la dinastía Chitán Aparte De otros 691 autores Que tenían Sus propias Colecciones Pero lo más Importante De esta época Fue el nivel De la calidad De la poesía En esta dinastía Que alcanzó La cumbre De todas Las épocas Sostenida Por las obras De autores Ya conocidos Por nosotros En este programa Como Li Bai Du Fu O Wan Wei Y otros Que iremos Conociendo Poco a poco En próximos programas Entre los que Se encuentra Quizás En el tercer Puesto Por trascendencia Después de los Dos grandes Capos De la poesía China Que son Li Bai Y Tu Fu Nuestro protagonista De hoy Bai Chuji O Po Chuji Bai Yu Yi Según Hemos Escuchado En otra Pronunciación Bai Yu Yi Pertenece A la etapa Central De la dinastía Tang Años Entre 766 Y 837 Hay como Se divide En tres Grandes Etapas La dinastía Tang Esta ya es Una época De restauración Y rescate Del imperio Después de la Rebelión De An Lushan Si recordáis Ya lo hemos Mencionado También En otros Programas Que hubo Un dictador Que se hizo Una rebelión Para tomar El poder Bueno pues Se sofocó Esa rebelión Y Continuó El imperio Tang En la primera Etapa Habíamos visto Esa magnificencia Poética De Li Bai De Wang Wei De Du Fu Y esta segunda Etapa Se caracteriza Por continuar Esa etapa De apogeo De la poesía Tang Se producen 570 Poetas Famosos Alrededor De 19.000 Poemas Y muchas Escuelas Y corrientes Se alcanzó En esta Segunda Etapa Un momento En que el imperio Gozó De relativa Estabilidad Después de haber Sofocado Aplastado La insurrección De Al Lushan Pero ya Era evidente El comienzo De un declinar Del imperio Entonces Los poetas De esta etapa Ya se enfrentan A la realidad Con más objetividad Con menos optimismo En este contexto Va a surgir Un nuevo Movimiento literario Dirigido Por Bai Yu Y Yuan Shen Este movimiento Es El nuevo Yuefi Que atravesó Toda esta etapa Y fue El acontecimiento Literario Más importante Del momento Liderados Por Bai Yu Tomando A Du Fu Como maestro El movimiento Seguía Bajo la orientación De que Los artículos Se escriban En relación Con la época En que se vive Y los poemas Con motivo De los acontecimientos Sucedidos Los pioneros Discípulos De De Bai Yu Fueron Yuan Jie Shu Guang Shang Li Wang Liang Y Li Shen Tomaron El confusionismo Como Doctrina Confucionismo No Confucionismo Confucionismo Como Doctrina Destacando El papel Político Y educativo De la poesía Yui Abogaba Por la función Didáctica De la poesía Para el pueblo Y la ayuda Que ésta Podía prestar Al emperador Para su gobierno Los poemas Se escribían Según el estilo Yui Fu En un lenguaje Cercano al hablado Y fácil de entender Por todos Tratando temas De la vida social El trabajo De la gente La pobreza La corrupción Los desastres De la guerra Y otros Detengámonos ahora A conocer La biografía Del artífice Y líder De este movimiento El gran poeta Bai Yui Influenciado Por Li Bai Y discípulo De Du Fu Se dice Que fue Bai Yui Quien valoró La obra De Du Fu Y la rescató Del olvido Bai Yui También conocido Como Le Tian Nació En el año 722 En el distrito 772 Perdón En el distrito De Xinxian De la provincia De Enan Bajo el reinado Del emperador Tsai Dong Procedente De una familia Humilde De Taijuan Sanxi Pobre 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 Pero educada Shuzhou Shuzhou A los 17 años Y no es fácil Y no es fácil La vida En Chang'an Pero al terminar De leer El poema Exclamó Admirado Con este talento No tendrás Ninguna dificultad Para vivir En cualquier sitio Los elogios Del poeta Le acarrearon Fama A Bai Yui Pero no le ayudaron Mucho A mejorar Su situación Después de regresar A Shuzhou Donde vivía Su familia Sufrió privaciones Y pobrezas Durante varios años No pudo ir Otra vez A Shang'an Entonces La capital occidental Para presentarse A los exámenes Imperiales Hasta el año 799 Y al año siguiente Obtuvo el título De Jinxi Doctorado A los 29 años Un año después Conoció En Shang'an A Yuan Shen Uno de los cancilleres Del emperador Mu Song Que sería Su gran amigo Desde entonces Desde que abandoné Mi casa En pos De una posición Oficial He vivido Siete años En Shang'an ¿Qué he ganado? Solo a ti Yuan Así de duro Es entablar Una sólida amistad Hemos rondado A caballo Bajo los árboles En flor Hemos caminado En la nieve Y nos hemos Calentado El corazón Con vino Nos hemos Encontrado Y despedido En la puerta Del oeste Y ninguno De los dos Se preocupó Por ponerse Ni sombrero Ni sombrero Ni cinturón No nos presentamos Juntos Al examen No servíamos En el mismo Departamento Del estado El lazo Que nos unía Era más profundo Que las cosas Externas Los ríos Los ríos De nuestras Almas Nacen En el mismo Pozo También hizo amistad En Shang'an Con el poeta Liu Yuxi Y con Li Xian En el 804 Año en que murió Su padre Fue designado Secretario Administrativo Y en el 805 Su amigo Yuan Shen Fue desterrado Tras tener Una disputa Con un alto Funcionario Yuan Escribió Lo sucedido En historia De Yin Yin En la que Se basa Una de las obras Clásicas Del teatro Chino El pabellón Del oeste En 806 Lo nombran Jefe militar Del distrito Tzoutzi Un puesto De poca relevancia Pero que le acercó A los campesinos Y le permitió Conocer de primera Mano La vida rural Ese mismo año Llegó al poder El emperador Xiangson Y Bai Yuyi Fue nombrado En un cargo Inferior En Tzoutzi Un pueblo Cercano A la capital Después de leer Los versos De Bai Yuyi El emperador Xiangson Sintió admiración Por el poeta Y le nombró Miembro de la Academia Imperial En el 807 Y al año siguiente Consejero Imperial Cargo que consistía En dar consejos Al monarca Y criticar Sus actos Incorrectos Eran días Muy dichosos Para el poeta En su faceta Política Se sentía Muy agradecido Al soberano Por la confianza Que había depositado En él Y creyó Que debía hacer algo En beneficio Del país Presentando Una serie De consejos Como rebajar Los impuestos Para las zonas Del río Oang Que sufrían Una fuerte sequía Dejar de enviar Tropas Para reprimir A una pequeña Tribu de tártaros Denunciar El sufrimiento Del pueblo Criticar La avaricia De los funcionarios Y dar otros consejos Destinados A mejorar La precariedad Del pueblo Y a restringir El poder De los ministros Corruptos Asimismo Escribió Dos largas Memorias Tituladas Sobre la detención De la guerra Pero Tanta franqueza E integridad Desagradaron Al emperador Por lo que Se vio obligado A solicitar Su traslado Fuera de la capital Para un cargo Inferior Solicitud Que fue autorizada Inmediatamente En el año 811 Murió su madre Al caer A un pozo Cuando contemplaba Unas flores Bayoui Se retiró Al río Güey Donde vivió Tres años Regresó A la corte En 814 Y fue nombrado Secretario Adjunto Del tutor Del príncipe En 815 En un contexto De motines Imperiales Fue asesinado El primer ministro Wu Yuangeng A plena luz Del día Cuando iba Camino al palacio Y los asesinos También intentaron Dar muerte A Peidu Otro oficial Enemigo De los señores De la guerra La ciudad Entró en pánico En este contexto Bayoui Escribe Los memoriales Al emperador Calumniado Por sus enemigos Que le acusaron Por varios De sus escritos Uno En el que pedía Al monarca El castigo De los asesinos Del ministro Wu Yuan Memoria Memoria Que adolecía De un defecto De procedimiento Administrativo Y otros Que había escrito A la muerte De su madre En alabanza De las flores Y el nuevo pozo Que fueron usados En su contra Por sus enemigos Como demostración De su falta De piedad filial Uno de los Ideales Confucianos Bueno Con motivo De estos Escritos Lo degradaron Y fue desterrado A Shuang Yang En las orillas Meridionales Del Yangtze Tres años Después Fue nombrado Gobernador De la floreciente Shen Tso Allí Hizo construir Un dique Más fuerte Y alto Con una represa Para controlar El flujo De las aguas Proporcionando Riegos continuos Que aliviaron Las penurias Y mejoraron La vida De los labradores También hizo Un camino Que rodeaba El lago Que se conoció Como la calzada De Baigong Allí también Pudo visitar A su amigo Yuan Shen Que se encontraba Recluido En 820 Finaliza su exilio Y vuelve A Chang'an Es nombrado Secretario adjunto De segunda clase En el año Siguiente Ascendió Al trono El emperador Muzon Mientras Los gobernadores Militares Que se habían Levantado Anteriormente Y habían sido Sometidos Por el emperador Shenzong Se independizaron En tres circuitos Al norte De Huanghe Bai Yuji Escribió Una serie De memoriales En protesta Del crecimiento De la corrupción Una de sus máximas Era Que la poesía Debía denunciar Los males De la sociedad Y se sentía Orgulloso De sí mismo Cuando decía Cuando los tiranos Y los favoritos Oyeron Mis canciones De Shin Se miraron Los unos A los otros Y cambiaron De expresión Vamos a leer La primera ronda De poemas Las hierbas Del antiguo prado Cubre el prado Una vasta alfombra De tiernas hierbas Que se mustian Y reverdecen Todos los años El incendio No puede acabar Con ellas Renacen Al beso De la primavera Su fragancia Invade Las antiguas Sendas Su esmeralda Viste Los pueblos En ruinas Agitadas Y con gran Melancolía Dicen adiós Al viajero Que se aleja En algunas Antologías El título Aparece Como Las hierbas Despedida En el antiguo Prado Y ahí Terminó Flores De durazno No puedo Yo no puedo Oh One moment Please Yeah Thanks Flores De durazno En el templo Dalín En mayo En el mundo De los hombres Caen flores Pétalo Tras pétalo Mientras que En este templo De la montaña Compiten En florecer Los durazneros Todos los años He lamentado No encontrar La primavera Que se ha ido Resulta Que ha venido Aquí A estos Maravillosos Sitios Tanto Solitario En la montaña Todos Tienen su Debilidad Y la mía Es escribir Poemas Me sacudí De mil Lazos Mundanos Mas De esta Flaqueza Aún No me He librado Cada vez Que me Deleito Con un Paisaje Pintoresco Cada vez Que me Reúno Con un Pariente O un Amigo Alzo La voz E improviso Una estrofa Poética Como si un Dios Acudiera A vivar Mi Inteligencia Desde que Me establecí en la Orilla Paso horas y Horas En la Montaña Cuando termino Un nuevo Poema Asciendo Solo a la Senda Hacia el Peñasco De Oriente Recostado En el Barranco De rocas Blancas Y agarrado A una Verde rama De casia Comienzo Mi canto Alocado Que asusta A los Bosques Y valles Los Monos Y las Aves Me miran Asombrados Temiendo Convertirme En el Azmerreír De la Gente Escojo Un Paraje Solitario El micrófono Está cerca De un Teléfono Móvil Y lo Sabemos Y lo Sabemos Mi Amor Sacando Mis Prendas Húmedas Para Secarlas Al Sol Salta Mi Vista Un Par De Zapatos Obsequio De La Bellísima Hija De La Vecina Aún Resuenan Mis Oídos Lo Que Dijo Al Regalármelos Es Un Testimonio De Mi Amor Espero Que No Nos Separemos Como Estos Zapatos Que Van Siempre Juntos Desde Que Fui Desterrado Soy Una Hoja Que Flota En El Río He Recorrido Leguas Y Leguas Mas Siempre Me Los Llevo Conmigo Ahora Los Miro Y Remiro Sumergido En La Tristeza Los Zapatos Siguen Pareados Pero Yo Estoy Solo Lejos De Ella Además Con Las Interminables Lluvias Ya Aparece Mo En La Pala De Seda Luna En Tierras Extrañas El Viajero Viene Del Sur Al Salir La Luna Era Un Arco En Las Tierras Extrañas Por Donde Ha Pasado Ha Visto Tres Veces El Brillante Espejo Redondo Al Nacer El Albor Camina Acompañado De La Luna Poniente De Noche Reposa Al Lado De La Luna Naciente ¿Quién Podrá Decir Que Ella Es Insensible Durante Más De Cien Leguas Ha Sido Una Fiel Compañera Al Brillo De La Aurora El Abandona El Puente De Huey Y Al Caer El Crepúsculo Ya Llega A Chan Su Destino En Casa De Quien Estará De Huesped Esta Noche La Solitaria Luna Lamentación Por Mis Peonías 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 Me Lamento Por Mis Peonías Crecidas Delante De Mi Puerta Encuentro Al Caer La Tarde Que Solo Quedan Dos De Ellas Mañana De Madrugada El Viento Viene A Barrer Las La Idea Me Apenas En La Oscuridad Candil En Mano Salgo A Ver Las Una sola Acción Candil En Mano Salgo A Ver Las Describe Describe Y Después Una Pequeña Acción Que Delicados No Vamos a leer El Lolito De Día Hora Canta Hora Se Calla De Noche Ya Despierta Ya Reposa Está Preso Solo Por Sus Hermosas Plumas Y Triste Porque Comprende La Razón De Las Cosas La Oscuridad Le Suscita Nostalgia Por La Familia La Primavera Le Aviva El Recuerdo De Sus Compañeros ¿Quién Quebrantará La Jaula Para Que Vuele Cantando En La Inmensidad Del Cielo? El Lorito ¿No? ¿Continuó? Sí Flor Sin Ser Flor Es Flor Sin Ser Flor Niebla Sin Ser Niebla A Medianoche Llega Se Va A Rayar Al Rayar El Alba Viene Como Sueño De Primavera Tan Efímera Se Va Como Nube Matutina No Deja Huella Poema Cantado O Para Cantar Canto Del Río En El Crepúsculo El Sol Muriente Esparce Sus Rayos Sobre El Agua Medio Río Rojo La Otra Mitad Esmeralda Encantadora Noche Inicios Del Mes Noveno Perlas De Rocío Y La Luna Un Arco Perfecto Contemplación Crepuscular Desde La Torre Miradora De La Ribera Hacia El Este El Mar Y El Cielo Fundidos Se Esfuman En El Velo Del Crepúsculo A Ambas Orillas Se Erguen Montañas Prolongadas E Immensas Miríadas De Luces Parpadean Por Toda La Ciudad Un Río De Estrellas Flota En Medio Del Agua El Viento Azota Añosos Árboles Una Tormenta A Pleno Sol La Luna Ilumina La Arena Escarcha En Noches Estivales Ven Amigo A La Torre A Huir Del Calor Aquí Disfrutarás De Un Frescor Que No Habrá En Tu Cabaña Los Mandarines Su Aire Más Que Altivo Desborda El Camino Sus Monturas Brillan A Través Del Polvo ¿Quiénes Son Esa Gente? Pregunta Un Curioso Son Los Mandarines Que Nos Gobiernan Franjas Bermejas Para Ministros Violetas Franjas Para Generales Van A La Orgía De Los Ejércitos Sus Caballos Galopan Como Relámpagos El Vino Añejo Rebosa En Sus Copas Se Sirven Exquisitos Manjares Arrancados De La Tierra Y El Mar Se Mondan Naranjas Del Remoto Lago Don Ting Se Guisan Pescados De Las Aguas Celestes Llenos Hartos No caben En sí De contento Y a borrachos Se vuelven Más altaneros Este año Una gran hambruna Azota el sur Del país Y Y en el distrito De Chung So Se come Carne De Los Muertos Contemplando La Sierra Song Tengo Ante Mis Ojos Song Y Luo Poniendo La mirada En el Pasado Lamento Las Penurias Del Mundo Las Flores Y Las Glorias Humanas Aguas De Este Río Impetuoso Las Amarguras Y Los Sufrimientos Inmensas Montañas De La Sierra Solo Habiéndose Saboreado La Tristeza Se Conoce La Alegría Solo Los 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 Han Vivido Años Turbulentos Saben Apreciar La Paz Querrá Volver A la Jaula El Ave Que Vuela En El Infinito A La Orilla Del Lago A La Fresca Sombra De Los Bambúes Dos Mujes De La Montaña Sentados Se Enfrascan En Su Juego De Ajedrez Nadie Los Ve A Través De La Espesura Pero De Vez En Cuando Se Percibe El Ruido De Una Pieza Que Se Mueve Nevada Nocturna En La Aldea Sentado A La Ventana De Espaldas A La Luz El Viento Arremolina Los Copos En Las Sombras En La Noche Abismada La Aldea Silenciosa Grasnando En La Nevada Un Ganso Rezagado Del Libro Ciento Once Cuartetos Se Titula Grillos Otoñales Grillos Otoñales Susurros En La Oscuridad Bajo La Ventana Chirridos En Medio De Espesas Hierbas Día De Otoño Corazón Que Añora A La Amada Noche De Lluvia Oídos Que Se Llenan De Tristeza Grillos Otoñales Nuevo Bueno En 821 El Heredero Del Trono Tras La Muerte De Sian Son Lo Reclamó Y Volvió A Trabajar En La Capital Pero Pronto Se Dio Cuenta De Que Su Vida Corría Peligro De Seguir Allí No Podía Hacer Nada En La Corte Dada La Prepotencia De Los Eunucos Por Lo Que Solicitó De Nuevo Un Traslado Fuera De La Capital Y Fue Designado Alcalde De Han So Y Más Tarde De Su So En 824 Fue Nombrado Tutor Imperial Mudándose A Un Suburbio De La Oriental Lu Yan Una Metrópoli De Un Millón De Habitantes Capital Cultural Del Imperio En Oposición A La Capital Política Que Era Chang Gan Un Año Después A Los 53 Años Enfermó Y Tuvo Que Pedir Un Permiso Para Cuidar Su Salud En 829 Se Retiró Definitivamente Y Pasó A Vivir En Li Taoli De Lu Yan Provincia De Nan Donde Nació Su Primer Hijo Que Moriría Al Año Siguiente En El 831 Murió También Su Gran Amigo Yuan Shen Desde Entonces Bai Yuji Vivió Retirado En El 832 Reparó Una Parte Desocupada Del Monasterio Yan Shan En Lumen Famoso Por Sus Diez Mil Estatuas De Buda Y Sus Discípulos Cincelados En Las Rocas Y Se Llamó Asimismo El Eremita De Yan Shan Sobrenombre De Caballero Ebrio Y El De Ermitaño De La Montaña Perfumada Convivió Con Los Monjes Budistas Y Taoístas Y Escribió Muchos Poemas Sobre Las Ideas De Estas Religiones Siete Años Más Tarde Sufrió Un Infarto Que Le Dejó Una Parálisis De Su Pierna Izquierda Después De Recuperarse Se Dedicó A Ordenar Sus Poemas Cuyas Copias Manuscritas Entregó En Custodia En Varios Monasterios De La Zona Murió En 846 A Los 74 Años De Edad En La Ciudad De Ley En Provincia De Enán Ya No Vivía Ninguno De Sus Grandes Amigos Su Última Voluntad Fue Que Su Funeral Fuera Modesto Y Que Se Le Enterrase Junto A La Tumba De Humán Su Monje Favorito Cerca De Las Grutas Donde Hay Un Monumento De Casi Tres Metros Con La Inscripción De Su Nombre Pidió Que No Se Le Otorgase Título Póstumo Ba Yuji Escribió Más De 3.600 Poemas Dejando Una Ontología De 75 Volúmenes Con 2.806 Poemas Que Han Llegado A Nuestros Días Una Cantidad Superior A La De Cualquier Otro Poeta De La Dinastía La Poesía De Ba Yuji La Poesía De Ba Yuji Está Escrita En Un Estilo Directo Y Comprensible Accesible A La Gente Del Pueblo La mayoría De Sus Poemas Critica La Vida Social Y Política De Su Tiempo Se Sabe Que Él Mismo Los Copiaba Y Distribuía Para Asegurar Su Supervivencia Y Que Corregía El Poema Si Su Anciana Criada No Lo Comprendía Dos De Los Más Conocidos Son La Balada De La Infinita Tristeza Que Canta La Historia De Yang Gui Fei La Famosa Concubina Del Emperador Su Anson Causante De La Ruina De Su Imperio Y La Balada De La Tañedora Del La Uz Sobre La Infelicidad Y El Dolor De Vivir En El Exilio Otros Son Poemas Satíricos Como El Carbonero Viejo Sobre Los Trapicheos De Los Mandarines O Aquellos Poemas Sentimentales Dirigidos A Sus Amigos Donde Habla De La Nostalgia De Beber Dormir Mirar La Luna Las Montañas Y Vagar Juntos Durante Días Y Noches Vamos A Leer La Segunda Ronda De Poemas Por favor La Copla Ramas De Bambú En La Garganta Cután Arras De Las Aguas Densas Brumas Encima De La Ciudad De Baidí Hacia El Oeste La Luna Escuchar La Copla Ha Llegado A Su Pasaje Melancólico Monos Del Frío Y Aves De La Noche Todos Le Hacen Coro Decepcionada En La Espera Vela Roja Pino Claro De Pie Espera Largo Tiempo A La Puerta Entra Y Sale Sale Y Entra Ya Va A Despuntar El Alba Quedan Escasas Estrellas Se Se Pone La Luna Y Él No Viene De Una Rama Del Saus En Niebla Se Va Volando La Urraca En Las Tradiciones Chinas La Urraca Es Símbolo De Felicidad Y Mensajera De Buenas Noticias Invitando Invitando A Mi Vecino A Casa Copas Llenas De Vino Excelso Camas Cubiertas De Esterillas Nuevas Ven A Pasar La Noche Charlando Gocemos Del Fresco De Otoño A La Orilla Del Lago Primavera Naciente Con Tus Soplos Suaves Se Derrite La Nieve Bajo Tu Sol Caliente El Hielo Se Deshace Oh Primavera Naciente Si Deshiciera También La Escarcha De Mis Sienes Mis Pequeños Bambúes No Me Gusta Mi Cargo De Funcionario Siempre Tengo Cerrada La Puerta Rodeada De Hierbas ¿Qué Hacer Para Recrear Mi Corazón Lleno De Inquietud He Plantado Más De Un Centenar De Bambúes Junto A La Ribera Al Contemplar Su Belleza Me Sumerjo En El Recuerdo De Los Días Placenteros Que He Pasado En La Montaña En Mis Ratos De Ocio Paseo A Su Alrededor Hasta Que Declina El Sol No Digáis Que No Tienen Raíces Sólidas No Digáis Que No Nos Ofrecen Gran Sombra Ya Siento Su Frescor Tanto En El Patio Como En Las Salas Pero Lo 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 Más Me Encanta Es El Susurro Del Otoño Que Tendido Junto A La Ventana Escucho En Sus Ramas Dedicado A Mi Esposa Denso Musgo Umbrío Tras La Lluvia Suelo Mojado Leve Rocío Fresco Cielo De Inminente Otoño Al Claro De Luna No Añores Mi Amor El Pasado Mustiaría Tu Rostro Y Acortaría Tus Años Canto A La Infinita Listeza El Monarca De Los Han Cautivo De Los Encantos Femeninos Anhelaba Hallar Una Veldad Sin Par Mas Años Y Años Pasaron Sin Que Su Ardiente Deseo Se Hiciera Realidad La Familia De Yang Tiene Una Hija Que Está En La Adolescencia Florida Crecida En Su Gineseo Recóndito Los Extraños Nunca Han Podido Verla Mas Una Hermosura Tan Perfecta Como Podría Ser Ignorada Presentada Es Al Monarca Ladeando La Cabeza Esboza Una Sonrisa Que Mil Encantos Encierra Y A Todas Las Damas De La Corte Eclipsa En La Frígida Primavera Se Le Concede El Privilegio De Bañarse En La Fuente Watching La Suave Y Tibia Transparencia Embellece Embellece Su Piel Alabastrina Ayudada Por Sus Doncellas Sale Perezosa Y Hechicera Es Entonces Cuando El Emperador Comienza A Prodigarle Favores Cabellos De Nubes Rostro De Flor Alajas De Oro Bajo Las Cortinas Son Rosadas Conoce La Noche De Primavera Que Noche Tan Breve Empero Que Temprano Llega El Alba A Partir De Ese Día El Soberano Deja De Dar La Audiencia Matinal Le Acompaña La Favorita En Sus Paseos Y Orgías Y Comparte Las Dulces Noches Aunque Hay Tres Mil Bellezas En La Corte El Amor Solo De Ella Se Dedica La Alcoba De Oro Y Sus Ad Adornos Sirven Para Que Resalte Más Su Hermosura El Pabellón De Jade De Las Fiestas Aumenta Lo Gracioso De Su Ebridad A Sus Hermanos Se Les Confiere Títulos De Nobleza Y A La Familia Yang Villa En Los Círculos Escogidos De Extremo A Extremo Del Imperio Quienes Preferían Hijos Varones Han Cambiado De Parecer El Palacio De Lee Casi Se Toca Con El Cielo El Viento Esparce Por Doquier Los Divinos Acordes Que Acompañan Alegres Danzas El El Emperador Se Se Precipitan A Huir Al Sudoeste Banderas De Dragón Imperiales Temblando Avanzan A Pocas Leguas De La Muralla Las Tropas No Quieren Seguir Exigen La Sangre De Yang ¿Qué Hará El Monarca Sin O Ceder Al Pie De La Colina Magüey La Beldad De Cejas Mariposa Deja De Ser Ante Los Caballos Riegan El Suelo Sus Graciosos Adornos Como Flores El Gorrión De Oro De Coloridas Plumas Incrustadas Y Su Hermosa Horquilla De Jade Nadie Lo Recoge El Desesperado Monarca Impotente Para Salvarla Se Oculta El Rostro Entre Las Manos La Mira Una Última Vez Con Lágrimas De Sangre Ardiente Ráfagas De Viento Gélido Levantan Polvo Amarillo Trepando Entre Las Nubes Las Tropas Atraviesan La Puerta De La Espada Y Al Monte De Mey Llegan Aquí No Ven Casi Un Alma Las Banderas Pierden Su Brillo Y Lánguido El Sol Palidece Agua Esmeralda Del Río Verdes Montañas Lozanas El Fascinante Paisaje Solo Acarrea Al Monarca Una Profunda Tristeza La Luna Contemplada Desde Desde La Tienda Parece Melancólica El Son De Las Campanillas En La Lluvia Semeja El Sordo Ruido De Un Corazón Que Se Destroza Por Fin El Cielo Y La Tierra Han Completado Su Su Vuelta La Carroza De Dragón Retoma En La Colina De Magüey Detiénese La Comitiva Donde Esfumose El Bello Rostro Monarca Y Ministro Se Miran Anegados Todos En Lágrimas Abandonando Los Caballos Se Dirigen Hacia El Palacio Jardines Estanques Nada Ha Cambiado Flores De Loto De Taillé Hojas De Sauces De Guobán Estas Estas Recuerdan Sus Cejas Y Aquellos Su Rostro Hermoso Como Contener Las Lágrimas Con Esta Aparición Que Esta Aparición Arranca Flores De Durazno Y De Ciruelo Se Abren Al Céfiro De Primavera Amarillas Hojas Caen Con Las Lluvias Autunales Tupidas Hierbas Reverdecen Los Patios Del Palacio Oeste Hojas Muertas Amontonadas Enrojecen Los Escalones Las Actrices Del Jardín De Perales Peinan Blanco Sus Cabellos Y Las Doncellas Del Pabellón De Pimenteros Ven Marchita La Flor De Sus Caras Luciérnagas Traen Noches Sofocantes Moribunda Está La Lámpara Y El Monarca Triste Y Desvelado Campanas Y Tambores Lentamente Despiden La Larga Noche Brillante La Vía Láctea Al Alba Tardía Acoge Frías Las Tejas Entrelazadas Todas Cubiertas De Escarcha ¿Quién Querría Compartir Una Manta Helada? Largos Años Separan Al Vivo De La Muerta Y Su Espíritu No Ha Acudido Ni Una Vez En El Sueño Por Entonces A La Capital Viene Un Sabio Taoísta Para Quien Tiene Sinceridad Se Aviene A Llamar Las Almas De Sus Familiares Muertos Compadeciéndose Del Monarca Atormentado Emprende Una Afanosa Búsqueda Raudo Como Relámpago Atraviesa Las Nubes Cabalgando Los Vientos Primero Sube Al Cielo Después Baja Y Penetra En Las Profundidades De La Tierra Ni En El Azul Infinito Ni En La Fuente Amarilla Ultratumba Encuentra A La Difunta De Pronto Oye Decir Que En El Inmenso Pielago Hay Una Montaña De 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 Que Velada Por La Bruma Flota En El Aire Multicolores Nubes Envuelven Sus Pabellones Exquisitos Morada De Hermosas Y Dulces Divinidades Una De Ellas Se Hace Llamar Taizén Su Nombre Original Tiene El Rostro De Y La Piel De Nieve Como En La Otra Vida Llegando A Una Puerta De Oro El Taoísta Toca Suavemente Un Jade Incrustado Pide A La Doncella Que Le Abra Que Le Abre Anunciar Al Mensajero De Han En 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 In T T T And arreglarse bien la cabellera la guirnalda al descuido puesta y los ojos somnolientos desciende a la sala se agitan sus anchas mangas al compás del movimiento como en vestido de arco iris y túnica de brillantes plumas el rostro anegado en lágrimas como una flor del peral azotada por la lluvia pide al taoísta que le transmita su honda gratitud al soberano después que nos separamos no he podido no he podido oír su voz ni ver su cara a través de las nubes y la niebla ahora en la montaña de las deidades arrastro penosa los largos días oteo el remoto mundo de los hombres más el humo y el polvo me impiden la vista sólo puedo enviarle como testimonio de amor estos adornos que me obsequió yo conservaré una de las horquillas y también mitad del cofrecillo quiero que él sea firme como el hierro y entonces nos volveremos a ver ya sea en el azul del cielo o en el mundo de los humanos al despedir al mensajero ella reitera el juramento que habían hecho los dos corazones el día siete del séptimo mes a las altas horas de la noche en el pabellón de eterna vida en el celeste inmenso siempre somos un par enternecido de abecillas y en la animada tierra dos ramas entrelazadas de un mismo árbol el cielo y también la tierra por más que sus ciclos duren han de terminar un día más esta inmensa tristeza será como el tiempo eterna bai yu yi escribió usando modelos de poesía conocidos como yuefu muy populares durante el imperio han también conocidos como baladas folclóricas conservadas por las instituciones oficiales de música de aquella época eran usadas para escribir o cantar protestas sociales escribir poemas para promover cambios sociales era uno de sus destinos pero también escribió muchísimos poemas con metro y rima según sam wenkia un poeta de la dinastía song que leyó sus manuscritos aseguró que estos estaban llenos de modificaciones la gran armonía fónica y musicalidad también caracteriza sus obras que gozan de gran popularidad fue importante su influencia en poetas como joan chen di shen do shu dong po lu yu juan hong dao etcétera y su fama llegó a japón corea birmania y otros países del sudeste de asia el entonces emperador japonés copió personalmente algunos poemas de bai yu yi para recitarlos de memoria grandes escritores como michi chen le tomaron prestado sus versos y muchos de los comerciantes que iban a china compraban sus colecciones la única copia de sus obras que hay está en el museo británico es una edición japonesa editada en el siglo 17 ningún otro poeta contemporáneo suyo en el mundo gozó de tanta popularidad vamos a leer la tercera ronda de poemas mi nueva túnica enguatada la tela de guiguan es blanca nieve y el algodón de gu nube blanda resistente tela gruesa manta así es mi túnica nueva y que bien me abriga me la pongo de madrugada y estoy sentado con ella hasta la noche también con ella me cubro y duermo cómodamente hasta que despunte el alba he olvidado ya el riguroso invierno me encuentro en la benigna primavera en la noche avanzada una idea me embarga me paseo por la alcoba palpando mi ropa un caballero de verdad debe preocuparse por todos cómo puedo conformarme con mi propia felicidad ojalá se hiciera una túnica de miles de leguas de largo que cubriera la inmensa tierra de modo que todos quedaran cómodamente abrigados leyendo los poemas de yuan zen en un barco tus poemas en mis manos los leo junto a la lámpara que agoniza cuando acabo aún no despunta el alba ya sin luz siento los ojos cansados perdón ya sin luz siento los ojos cansados sentado a oscuras escucho las olas que a impulsos del viento de proa golpean ruidosas el barco acerca del ayuno del monje chuchuán cuarenta años te sentaste mirando la pared cambiando la nada por la vida de este mundo a las horas de las comidas de vez en cuando te ríes de las campanas ¿cómo puedes ser tan libre de comer o no comer? balada de la tañedora del laúd de noche fui a la orilla del río para despedirme de un amigo sentí al melancólico susurro de las hojas de los arces y de las flores de los juncos bajé del caballo ya me esperaba en la barca levantamos las copas y apuramos qué lástima no tener laúdes y flautas para aprisionar el instante el vino no nos dio alegría bajo una luna bañada en la inmensidad del agua íbamos a separarnos tristes cuando de repente nos llegaron cautivantes dulces voces de un laúd y fuimos retenidos preguntamos en voz baja quién lo pulsaba cesó la música sin adelantar respuesta aproximamos la barca de nuevo encendí la lámpara volvimos a poner la mesa llenamos de vino las copas y a la tañedora invitamos solo tras ruegos repetidos apareció con el laúd en los brazos y medio cubierto el rostro templa las cuerdas y aún sin interpretar llena el espacio de emoción una a una vibran de tristeza y cada acorde es un lamento de indescriptibles sufrimientos inclinando la cabeza ella sigue tocando y así se desahoga de infinitas penas ahora puntea las cuerdas ahora las rasga dañidos fuertes después ligeros primero los el dulza vestido de arcoiris y luego verde cintura de las cuerdas gruesas se desata una furiosa tormenta y de las delgadas el alegre murmullo de muchachas notas sonoras se mezclan con susurrantes notas perlas grandes y pequeñas caen en un plato de jade y en medio de frescas flores trinar y trinar alegres por debajo del límpido hielo vienen sollozos de un arroyo congélase y cesan luego qué tristeza más profunda moran en fondo del alma por instantes el silencio expresa más que la música de pronto quebrado jarrón de plata y agua esparcida cristalina oigo el galope de corceles y furiosos ruidos de sables y jinetes la ejecución termina por entre las cuerdas que suenan como al rasgarse una tela de seda el precto se retira de silencio están cubiertas las dos barcas solo la luna plateada yace en el centro del río indecisa la tañedora guarda el precto se estira la ropa grave la expresión se levanta y dice nací en la capital vivía mi familia cerca de masuleo si amo a la edad de 13 aprendí a tañer en la U y mi nombre estaba en la lista de las tañedoras más destacadas cada vez que interpretaba a los maestros me prodigaban elogios y con mi bello rostro me convertí en la envidia de las artistas celebradas los jóvenes ricos se disputaban por galantearme y obsequiarme para escuchar una sola pieza me regalaban con seda abundante quebraban para llevar el compás mis horquillas floreadas de plata y el vino que derramaban regaba mi fanda púrpura entre acordes y risas un año siguió al otro pasó el viento de primavera se ocultó la luna de otoño el ejército se llevó a mi hermano y la muerte a mi tía se marchitó la flor de mi vida cada vez menos jarruajes se estacionaban frente a mi puerta casé con un comerciante quien me trajo a esta aldea la separación le importa nada a él solo le atraen las ganancias salió a comprar el mes pasado dejándome sola en una barca acompañada de la luna y el gélido río muchas veces en las noches avanzadas sueño con mis felices tiempos pasados y corren las lágrimas como arroyuelos rosados escuchando la ejecución me penetraba su lamento y la desconsolada narración me carga un pesado dolor estamos en ofandad de la suerte y para comprendernos nos basta un solo encuentro abandoné la capital el año pasado y vine desterrado enfermo en este lugar apartado no oí ni una canción hermosa desde tan largo tiempo vivo a la orilla del río en húmedo y bajo paraje mi casa está rodeada de cañas amargas y amarillos juncos a mis oídos solo llegan desgarradores lamentos de cucos y aullidos melancólicos de monos en las florecientes mañanas de primavera y en las otoñales noches de luna ante una jarra de vino bebo solo aunque se oyen coplas y flautas son feas y desagradables esta noche me ha sido deleitante el escuchar su interpretación me purificó el corazón y me parecieron melodías de las divinidades le ruego que nos toque algo más improvisaré un poema titulado la tañedora del laúd y a usted va dedicado la bella dama conmovida permanece de pierre algo rato luego se sienta y con cadencias aceleradas pulsa las cuerdas vibran tan desconsoladas que arrancan a todos lágrimas el que compone este poema bañada su túnica es quien llora con más tristeza el corazón en otoño pocos visitantes traspasan esta puerta muchos pinos y bambúes crecen frente a los escalones el aire de otoño no entra por la pared del este el viento fresco sopla en el jardín del oeste tengo un arpa soy muy perezoso para tocarla tengo libros no tengo tiempo para leer todo el día en esta tierra de una pulgada cuadrada en el corazón solo hay tranquilidad y no hay deseos ¿por qué debería hacer más grande esta casa? no es útil decir mucho una habitación una habitación de 10 pies cuadrados es bastante para el cuerpo un pec de arroz de arroz es suficiente para el estómago además sin capacidad para manejar los negocios recibo ociosamente el salario del emperador ni planto un solo árbol de morera ni cultivo una sola hilera de arroz sin embargo me alimento bien todo el día y estoy bien vestido todo el año con una conciencia tal y conociendo mi vergüenza ¿por qué debería estar descontento? el fin de la primavera la flor del peral se comprime y se transforma en fruto los pichones nacen de los huevos de la golondrina ¿qué consuelo ofrece la doctrina del Tao cuando se enfrenta a la mudanza de las estaciones? me enseñará a ver volar los días y los meses sin llorar en exceso por la juventud que muere si el mundo transitorio no es sino un largo soñar poco importa si somos jóvenes o viejos siempre sin embargo desde que mi amigo me dejó y viví en el exilio de la ciudad de Shangling hubo un deseo que no he podido dominar y es que de cuando en cuando por azar vuelva a verlo los crisantemos del jardín del levante los años juveniles me han dejado de una pieza y me han menguado los años maduros que pensamientos tristes y solitarios me invaden mientras visito de nuevo este lugar desierto y frío en medio del jardín me detengo solo largamente el sol está descolorido gélidos el viento y el rocío la lechuga otoñal se retuerce y convierte en simiente los árboles están cargados y marchitos solo han quedado las flores del crisantemo que brotan allí y aquí aquí y allá bajo los setos abandonados quisiera llenar un vaso con el vino que he traído pero la vista de los crisantemos me detiene la mano en mis años jóvenes recuerdo rápidamente pasaba de la tristeza a la alegría pero ahora que la vejez se presenta los instantes de alegría son más raros siempre me asusta pensar que cuando sea muy viejo el vino más fuerte no bastará para consolarme ¿por qué os interrogo tardíos crisantemos ¿por qué florecéis solos en una estación tan triste? aunque sepa bien que no lo hacéis por mí quiero a vuestra semejanza lo poco que se pueda aplanar mi rostro es posible que no haya habido otro poeta más célebre en toda la historia del mundo sus poemas estaban en boca de reyes príncipes concubinas damas labradores y mozos de cuadra fueron escritos sobre las paredes de escuelas rurales templos y cabinas de barco en Japón se le dedicó una obra de teatro y se convirtió en una especie de deidad del sintoísmo Sao Yi escritor de la dinastía Qin escribe que en la época de Bai Yuji los niños pueden recitar de memoria el canto de la infinita tristeza y los muchachos tártaros su balada de la tañedora de la Ud Yoa Shen del año 719-772 poeta contemporáneo de Bao Yi dijo los versos de Bai aparecen inscritos en las paredes de las escuelas de los templos de las oficinas de correos y están en bocas de reyes príncipes damas concubinas labradores mozos de caballería en todas partes se ve gente que vende copias de sus versos en los mercados o las trueca por vino en las tabernas Swenson emperador desde el año 847 al año 859 escribió un poema en homenaje a Bai Yuji elogiando sus obras sobre todo su célebre canto a la infinita tristeza en la evolución de la lengua china numerosos versos célebres se han convertido en modismos y frases que ya forman parte del idioma así por ejemplo Xu Gu Piao Miao sacado de velada por la bruma flota en el aire el canto de la infinita tristeza de Bai Yuji es un modismo que designa algo ilusorio irreal o lo que no se ve claro en nuestros días es muy difícil encontrar un niño escolar en China que no sepa de memoria algún poema de los grandes autores de la dinastía Tan entre ellos Bai Yuji para la mayoría de los críticos chinos Bai Yuji es después de Li Bai y Du Fu el poeta más importante del país quizá a los occidentales les gusta más Bai Yuji ya que como señala C.G. Moral su pulcritud formal y su finura psicológica casi oraciana han hecho de él el poeta más cercano al gusto occidental poetas de gran renombre como Du Sun Ge Pi Du Sun Ge es del año 846 a 904 Pi Brium del 830 al 880 y Ni Yi Son del 830 al 880 más o menos también fueron sus discípulos y formaron junto con otros cuatro o cinco poetas la escuela populista continuadora del movimiento de Nuevo Yufu cuya misión es reflejar la realidad social compuso algunas piezas del género Xi también poemas para cantar y el historiador Xian Xi del siglo XVI 1582 1664 lo incluye como uno de los tres maestros de Yang Dong apodándolo Ren Shai mente sensible vamos a leer la última ronda de poemas en la cuchara de plata mi corazón está acostumbrado a los destinos remotos no me resultó difícil abandonar mi casa pero sí el dejar a la señorita Cuey por ella las lágrimas llenaron mis ojos la niña debe ser alimentada con muchos cuidados señora asao le ruego que usted se ocupe de ello por mi parte he envuelto y he mandado una cuchara de plata come sin preocuparte y piensa en mí cuando comas eso es ole la vejez tú y yo envejecemos juntos veamos un poco cómo es esta vejez los turbios ojos se cierran antes de que sea de noche la perezosa cabeza está despeinada a mediodía apoyados en bastones damos a ratos un paseíto o estamos sentados todo el día con las puertas cerradas no osamos mirarnos el rostro en un espejo claro no podemos leer los libros con letras pequeñas cada vez más hondo es el cariño de los viejos amigos cada vez más raro nuestro trato con los jóvenes queda una cosa el placer de las charlas ociosas es mayor que nunca cuando nos encontramos los dos dejando mi tierra natal lejos de mis parientes desterrado en un extraño sitio me asombra que mi corazón no tenga angustia o dolor cuando consulto a Swansea me encuentro a mí mismo de seguro mi hogar está allí en esa tierra de nadie después de comer algo hago una siesta y luego me levanto y bebo dos tazas de té levanto la cabeza y veo al sol que declina un hombre alegre lamenta la marcha de los días uno triste aborrece los años que pasan nadie acepta alegre o triste la vida que tiene se alarga se acorta desde que vivo exiliado en Shuyang no ha cesado de llover a raudales pocas veces se ha aclarado el cielo dormitando he pasado buena parte del tiempo tanto ha crecido el lago que casi llega al cielo y las nubes descienden casi tocando el agua detrás de mi detrás de mi patio oigo la conversa del remero al final de la calle oigo el pescador que canta los pájaros desaparecen entre el aire amarillo el viento entre las velas golpea las olas el camino de herradura esta noche se ha convertido en el lecho de un río cuando fui joven para gobernar mi rumbo leí en el capítulo primero de Shuanzi ahora me ocupo de mi espíritu soy un Juana que apenas medita para iluminarse es cierto que acepto el mundo como es pero los sentidos no limitan mi vida no tengo antipatía por el pueblo o la corte y en casa no preciso compañía de alguno desde entonces donde vaya mi mente está tranquila y para nada necesito hacer ejercicios en favor de mi cuerpo ni de los ríos o lagos para sosegar mi alma si tengo sed bebo un poco de vino si no tengo que hacer tomo asiento en silencio y al caer de la tarde duermo hasta el día siguiente cuando el sol está bien alto no evoco en otoño las noches largas ni lamento en primavera los días que pasan enseñé a mi cuerpo a ignorar si es joven o es viejo y a mi alma a apreciar por igual la vida y la muerte ayer cuando te vi Ligien diste a mis pensamientos médula y corazón porque como el tuyo mi camino también es inefable y si no fuese por ti jamás lo hubiese explicado con estas palabras Cuánto tiempo ha pasado desde que estoy enfermo Casi cien largos días Mis criados ya saben buscar las plantas para mis medicinas El perro ya no ladra cuando el médico asoma Las cazuelas en mi cueva traspasan el suelo Las esteras de los cantores se hacen polvo Cuando llegue la nueva estación ¿Cómo podré soportar ver desde mi almohada La belleza de la primavera que nace? No pienses en los asuntos del pasado Pensar en el ayer es inservible Nostalgia Tampoco vale imaginar el porvenir Es una vana inquietud Mejor caer como un saco en la silla y en la noche tumbarse como piedra en el lecho Cuando haya que comer abre la boca Cierra los ojos cuando el sueño llegue Y ahí no tengo más Sí, porque dice no pienses en los apuntos del cujado Hay que hacer el oír que toca Bueno Y hasta aquí nuestro protagonista de hoy el gran poeta chino Bai Yu Yi Muy bien Qué viaje Es diferente Claro Qué interesante la importancia que dan a la poesía todo el pueblo Desde Igual que ahora Y cuando pueden la quitar en medio Ya vendrá otra época de oro para la poesía Aquí está Una métrica nueva ¿Cómo será en el original? Porque son versos libres totalmente Sí Pecado de cualquier rima bueno pero es la traducción también Sí pero a Leo le preocupaba más el contenido y la crítica que lo que era la cuestión formal aunque Sí Hay ahí algunos critican un poco eso que descuidó mala cuestión formal aunque otros dicen que no que supó combinar bien las dos las dos facetas poéticas ¿Y quién lo tradujo? ¿Sabes? Hay varias traducciones que he utilizado varios libros en la bibliografía vienen los libros que he usado de él pero bueno he utilizado sobre todo antologías de la poesía tan y bueno eso es lo que se encuentra más o menos estos poemas que hemos leído Bueno muy bien a mí le gusta y aparte ya estamos viendo esa cosa común que hay en los poetas chinos ¿no? Ese otro tiempo también ese detenimiento en porque es descriptivo narra pero también dice cosas importantes ¿no? Tiene una naturaleza también también es social ¿no? también te denuncia ¿no? la hambre del pueblo bueno pues la hambruna la hambruna del pueblo que se comían los cadáveres qué barbaridad ya pasaba sí bueno bueno nosotros tenemos hambre nos vamos a comer y seguimos la semana próxima en poesía más poesía un fuerte abrazo muy bien muchas gracias muchas gracias que afortunadas somos gracias viva la poesía viva adiós el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión y a la sexualidad femenina que está aquellas son意 out